¡Jejejeje! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vienen los tropicales del sur con el ritmo de siempre! ¿Cómo quisieras saber si tú me estás queriendo? ¿Cómo quisieras saber si tú me estás amando? ¿Cómo quisieras leer todos tus pensamientos? Vivir contigo un momento, a ver qué sientes por mí Y dudas que así, tú no vas a negarlo Que quiere estar en mis brazos para sentirse feliz Y dudas que así, tú no vas a negarlo Que quiere estar en mis brazos para sentirse feliz Y dudas que así ¿Por qué dudas de este amor tan inmenso? ¿Por qué dudas de este amor que te tengo? Amor de mis amores Yolimar y Neyber González, así se quieren Difícil de entender Un amor desde lejos Difícil de entender Cuando nos dicen te quiero Muy fácil pa' vivir Y aquellas ilusiones Que siempre nos alimentan A nosotros los hombres Y dudas que así, tú no vas a negarlo Que quiere estar en mis brazos para sentirse feliz Y dudas que así Tú no vas a negarlo Que quiere estar en mis brazos para sentirse feliz Y dudas que así Y dudas que así, tú no podrás negarlo Que quiere estar en mis brazos para sentirse feliz Y dudas que así Y dudas que así, tú no podrás negarlo Y dudas que así, tú no podrás negarlo Que quiere estar en mis brazos para sentirse feliz Y dudas que así Y dudas que así